El norte, centro y sur del Perú, la costa, tierra y selva, hoy están gozando Con la voz, con el sentimiento, que está cautivando corazones Y aquí estamos tus amigos, Verónica Villalobos Y Alie Clirbo, presentando el encanto del Perú Dolis Rosel Mira pues como ha quedado, el hogar que hemos formado El nido que hemos tenido, todo quedó destruido Mira pues como ha quedado, el hogar que hemos formado El nido que hemos tenido, todo quedó destruido Vuelve, vuelve amorcito, al hogar que nos dejaste No sabes que estoy muy triste, al no saber de tu nombre Vuelve, vuelve amorcito, al hogar que nos dejaste No sabes que estoy muy triste, al no saber de tu nombre La tristeza, la nostalgia, que tal monumento que se ha formado Y de la noche a la mañana, se ha destruido Y ahora, ya no queda nada Si no quieres mi cariño Si no quieres mi cariño y desprecias mi amor Cuando se ofrute la luna, de pena voy a llorar Vuelve, vuelve, vuelve amorcito, al hogar que nos dejaste Tus hijos te necesitan Tus hijos te necesitan, aunque por mi ya no lo hagan Ni el oro ni la fortuna, podrán borrar tu conciencia Un error has cometido, mal jugar con mi cariño Y el oro ni la fortuna, podrán borrar tu conciencia Un error has cometido, mal jugar con mi cariño Todo en esta vida se empaga, Dorín, no te preocupes Mejor bailemos, no olvidemos las penas, sí o no Miguel Uchazara Cabrera Juliana Cancho Conde, mis amigos de Unicachi Puno Y que dice Víctor Machacuay Nos vamos a Huancayo Así Nancy Ganarsa Arturo Aguirre ¡Sepañadito! Alifio Quispe Y esposa Endesa Guadero Raúl Amancio Y Gladys Baringa Y nos vamos a Cañe en Perú Y llegaron los amigos del folclor Donis Lázaro Y San Diego Vaz Gladys Alorzano Maldito Eusebio Gracias amigos Aquí estamos Con el encanto del Perú Donis Roser La Murimeña de Oro Cuanta Alegría ¡Cuanta Alegría! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toto Avisado de la Tutu! ¡Gracias! ¡Suscríbete la ofternutada! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.